Ya no puedo, pero voy a sacar el... ¿Cómo no? Lo que se proyecta hacia tu universo, cuando la persona ya está muerta y no ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es fuerte! ¡Cuando todo es el fuerte! ¡Es fuerte! Y lo revives. Y cuando esa persona le sirve a la puta, es cuando puta lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Gracias!